El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visitó las tejerías. Este pueblo fue arrasado por un deslave que dejó al menos una treintena de muertos y más de medio centenar de desaparecidos, mientras los socorristas coinciden en que difícilmente pueda ser hallado algún sobreviviente, a medida que el tiempo pasa y el lodo se hace más compacto. Estamos ante una zona de catástrofe total, de desastre, un deslave de gran magnitud, como no habíamos vivido durante muchos años en Venezuela. El mandatario, que decretó tres días de duelo, prometió reconstruir las casas y comercios destruidos. Hasta ahora estamos contabilizando casi 400 viviendas totalmente perdidas, desaparecidas, y 400 viviendas más con algún daño parcial. Estamos hablando de 800 viviendas por ahora, porque mientras más subimos, bueno, encontramos mayores destrozos. El deslave en las tejerías es el peor desastre natural de Venezuela en lo que va del siglo. La crecida del río, que fue de hasta seis metros en las estructuras más cercanas al cauce, arrastró árboles, automóviles, partes de viviendas y las antenas telefónicas. Gracias. 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 Gracias.